Y Paz, la primera pregunta es, en términos muy macro, si hay sorpresas, no solo de lo que plantea Chile al mundo, tomando en cuenta que estamos en la Corte Internacional de la Área, sino además de lo que ya se comienza a enbozar como defensas de Bolivia. Muy buenas noches, no te hayas salvado. Buenas noches, Alfonso. Bueno, la demanda, frente al público, la demanda y todos los documentos del juicio solo se han hecho conocidos el día de hoy. Bueno, para Chile debería haber pocas sorpresas porque en general tiende a haber una consistencia entre lo que se ha escrito todos estos seis años de proceso y lo que los abogados generalmente alegan durante la audiencia. Pero siempre puede haber algunos desajustes que obviamente si eso sucede, Chile lo va a hacer notar. Ya, perfecto. Pero en el análisis, en una primera parte, no hay sorpresa, no hay nada que a ti, por ejemplo, en términos de argumentos de alegatos chilenos te haya llamado la atención. Se sostiene lo ya dicho y lo que ha trascendido últimamente. Sí, no, digamos, toda la delegación chilena y la gente han sido muy claras respecto a cuáles son las líneas de expresión de cuál es la pretensión chilena. Además que en este caso, aunque hay demanda y contrademanda, comienza el demandante. ¿Viene el mapa entonces ahora? Sí, está todo radicado en esto, ¿no? Hemos estado mostrando el mapa, dónde está el Silala, dónde está la controversia y es bueno recordarlo para nuestros televidentes tomando en cuenta. Por supuesto, si quieren nos acercamos. Sí, adelante, por favor. Vamos a hacer un poquito. Bueno, este es un río pequeño, no es un gran río. Son 10 kilómetros en total. Hay cuatro en territorio boliviano y seis en territorio chileno. Y de lo que se trata acá, básicamente, Chile dice que la fuerza de gravedad lleva estas aguas a Chile y que eso es así con y sin canalización. Siempre ha sido así. Y esta canalización, que es muy precaria, es centenaria, fue hecha en territorio boliviano con permiso de Bolivia por un ente privado, por lo cual Chile no tiene realmente una responsabilidad. Y lo que se explicó hoy durante la audiencia es que ríos más grandes, por ejemplo, como el Danubio que se citó, el río Uruguay, el río Grande, se aplican los mismos principios. No hay un derecho preferente del país que está río arriba sobre las aguas. Es una comunidad de intereses entre el país que está río arriba y el país que está río abajo. ¿Qué hay que decirlo? Es un argumento que hasta hace muy poco se mantenía sin cambios entre Bolivia y Chile, digamos. Si aquí hay un cambio en los últimos años respecto de lo que significaba el Silala para ambos países. Exactamente. Por más de 100 años Bolivia reconoció que esto es un río internacional. Así que es una postura históricamente relativamente reciente el decir que esto, en primer lugar, no es un río y eso luego ha cambiado, que es un manantial. Y finalmente en el 2018 se reconoce que hay una, al menos Bolivia dice, una parte de este flujo es natural y nosotros queremos que nos paguen por el uso del flujo artificial. Bueno, hay una disposición de representantes, de abogados, los alegatos. Tenemos una gráfica precisamente que nos plantea la posibilidad de ir conociéndolo, Paz, y también nos ayudando a entender un poco la dinámica de esto. Esto suele ser muy alto en términos de la jerga judicial, más en una corte internacional como la de la Haya, pero hay argumentos, por ejemplo, que comienza a entregar Jimena Fuentes, que es nuestra gente en la Haya. Sí, bueno, Jimena Fuentes hay que decirlo que más allá que hoy es la subsecretaria de las zonas exteriores y antes, por alta dirección pública, la directora nacional de Fronteras y Límites, ella hizo su doctorado en cursos de agua internacional hace como 25 años, es una de las pocas expertas a nivel mundial en cursos de agua internacional, así que difícilmente habría alguien mejor para ser la cabeza de este equipo. Y ella hizo un repaso de la historia de esta disputa en su alegato. Tenemos más de la disposición, ahí comienzan a aparecer el resto de los litigantes en este caso. Sí, Johanna Klein, ella es una abogada holandesa, pero reside hace mucho tiempo en Chile, es experta en arbitraje internacional y ella, bueno, ella hizo en realidad un repaso de los usos que Bolivia ha hecho en su territorio respecto del Silala. O sea, hoy Bolivia no hace mayor uso, pero tiene el derecho de hacerlo si quisiera. Y la verdad es que también dijo, y esto lo recalcó, que en ese uso que ha hecho Bolivia nunca ha comunicado a Chile efectivamente como el derecho obliga a comunicar las decisiones que toma, porque las decisiones que se toman río arriba afectan lo que pasa río abajo. Ahora, no es fácil, de lo que yo he escuchado, los especialistas, personas como la misma Jimena Fuente, plantean que no es llegar y llevar el agua hacia arriba, una de las tantas complejidades que tiene el mismo Bolivia, si quisiera ocuparlo es eso, entre otras, digamos. Aparece otro de los litigantes. Sí, la profesora Laurence Boisson de Chassou, ella es una profesora de la Universidad de Ginebra, es suiza, su especialidad es el derecho ambiental internacional, y ella habló acerca de los usos que Chile le ha dado a esta agua, que ha sido tanto para consumo humano como para uso industrial. Y Chile, a diferencia de Bolivia, sí ha comunicado decisiones que ha tomado a la otra parte. Eso es parte de lo que es ser un buen vecino, y con respecto a esta comunidad de intereses, que es compartir un recurso hídrico. Va a seguir apareciendo una pregunta, mientras tanto aparece el resto de los litigantes. Esto es un equipo, por lo tanto cada uno tiene roles relevantes. Sí, así es. El orden lo determina precisamente, por ejemplo, nuestra gente, y cada uno lo va definiendo en orden de prelación o de importancia en lo alegato. Es que hay una teoría del caso que está afinada, y según esa teoría se dividen las porciones también a la luz del expertise de cada uno. Entonces, eso explica en realidad la división que hemos visto hoy, y que es bastante completo lo que se hizo hoy. En tres horas se hizo casi todo, diría yo, solo dejando a los científicos, a los cuales ellos tienen un día entero, los tres científicos que son parte del equipo chileno. Ya te voy a preguntar sobre él, pero tengo una pregunta para Mariana de Alan Bobby, porque Mariana, esta jornada, de alguna manera, él tuvo que representar en sus alegatos a otro de sus colegas. ¿Qué pasó ahí? Claro, a ver, nosotros sabemos que era el abogado McCaffrey que habría tenido que presentar su intervención el día de hoy. Esto no sucedió porque tuvo un problema personal de índole familiar. No sabemos con esa actitud claramente qué fue lo que pasó, ya que se trata de algo de su esfera íntima, y tampoco está claro si va a seguir presenciando acá físicamente las próximas audiencias. De no ser así, sus escritos van a seguir siendo leídos y representados por el abogado que lo representó hoy, Boyd. Bueno, quiero contarles una anécdota que sucedió esta tarde cuando Alan Boyd estaba justamente presentando los escritos del abogado McCaffrey, ya que él hablaba y trataba de hablar y de explicar lo evidente, que era el asunto que las aguas del Silala, tanto las aguas excedentes, que es el meollo ahora de la cuestión boliviana, que las aguas excedentes, como que están en superficie, como los acuíferos subterráneos, ambos flujos, digamos, de todas formas bajan hacia Chile, ¿no? Entonces él decía en una parte que todo lo que sube tiene que bajar, y en los Andes todo sigue bajando. Eso provocó risas también entre los periodistas, en la sala de prensa que estábamos ahí, en la sala contigua, presenciando estas intervenciones acá en el Palacio de la Paz. Claro, que de alguna manera, Mariana, muchas gracias, Paz, son parte de estos guiones que van estableciendo la posibilidad de nuestro país, a través de los agentes, a través de los abogados, representar nuestras inquietudes y en este caso nuestra defensa frente a lo que se está alegando en este caso. Por supuesto, porque además de explicarle esto a la Corte, también saben que se lo están explicando a los países que representan y a toda la audiencia, así que si hay algunos momentos que son un poquito de teatro, un poquito más alegres, también tiene ese sentido. Y Alan Boyle es conocido por eso, él es un profesor de Derecho Internacional del Medio Ambiente, y como dijo Mariana, hoy le respondió a representar al abogado McCaffrey, que no estuvo presente, pero el abogado McCaffrey que escribió el discurso que se presentó hoy es experto mundial en recursos hídricos compartidos. Y el último. Sí, tanto Boyle como Worsworth, ambos estuvieron en los dos casos anteriores de Chile ante la Corte, es decir, el caso Perú-Chile y el caso Bolivia-Chile por presunta obligación de negociar. Cerró hoy día Sam Worsworth y él lo que hizo fue adelantó un poco lo que es el trabajo de los científicos, hidrólogos y geólogos e ingenieros hidráulicos que serán interrogados el día jueves. Perfecto, ¿por ahora silencio de la delegación chilena o no necesariamente? No, no necesariamente, no necesariamente, sí, pero en realidad hoy día estuvo bastante completo, yo presencié que estaban cubiertos todos los flancos del caso. Te preguntaba por el silencio eventual de la delegación chilena porque, bueno, la delegación boliviana en tanto ha sido extremadamente hermética en la Aya, lo comentábamos de hecho con Mariana. Sin embargo, en Bolivia la ministra de la presidencia aseguró que han preparado durante años este caso y que tienen las bases y el soporte técnico además para responder a esta demanda. Un gobierno tranquilo que contrasta con las voces divididas que hay en el parlamento de este país. Pasemos a escuchar precisamente esas declaraciones que vienen desde La Paz. El primero que ha escarbado todo esto sin duda es Evo Morales y ahora un gobierno masista que proviene también de las raíces de Evo Morales no nos demuestra una estrategia clara para la defensa del Silala. Nosotros estamos optimistas, consideramos que en oportunidad que el Estado boliviano pueda hacer conocer sus argumentos de hecho y de derecho que hacen vincular la posibilidad y la exigencia de reclamar a las aguas del Silala como una vertiente y no aguas de transcurso, tránsito internacional. Bueno, ahí hay diferentes formas de reaccionar. Una de las tantas, justo se me fue, bueno, parte del vivo. Va a aparecer en algún momento las portadas de los diarios. Ahí está, precisamente. Son parte de las reacciones que hay en una jornada. Hay que decirlo, no tiene la temperatura de la anterior controversia. Me tocó estar en La Paz y la diferencia sustantiva. Pero sigue siendo un tema de controversia importante y por lo tanto hay conexión de los medios. Paz, no hay que dejar de marcar un punto bien importante, la presencia femenina en cada uno de los alegatos de esta jornada. Sí, porque en general este tipo de grupos de abogados son bastante masculinizados. Así que yo creo que nuestra agente, que realmente ha organizado el equipo, ha marcado una diferencia. Ha sido bonito ver 11 mujeres en este equipo en total, porque no todas pueden litigar. Pero realmente es muy bonito. Además, la presidenta de la corte es mujer. Perfecto. Paz, muchas gracias. Vamos a estar molestándola del resto de los días, hasta el 14 de abril al menos, para ir entendiendo toda esta dinámica que se está generando. Un placer, Alfonso. Muy buenas noches. Y Mariana, también, acá. Muy buenas noches. Muchas gracias por el trabajo. Buenas noches. Buenas noches.